Música Bueno, día de hoy, atardeciendo Ya van siendo casi las 6 de la tarde Para acá en Multiplaza, dame este cafecito A descansar Porque el día de hoy estoy haciendo un pinchado favor Música Pues el día de hoy le estoy llevando estas galletas Nada más y menos que a Claudia Unas galletas que se ganó en un concurso Pero ya que me voy a comer un tinto Pues me voy a acabar con una galleta, ¿sí o qué? Esto no pasa, esto no pasa normalmente Muchachos, no creo Yo sí decía, hace rato vengo con ganas de Comerme algo, ¿qué será? Pues claro, una galleta Perfecto A ver Galletas de Naty Kriay Que le voy a llevar A Claudia Sassipa Callados, ¿no? Esto no puede quedar entre nosotros Probablemente no se puede dar cuenta Que me le comía una galleta Son muy buenas Bueno, continuemos Demo este paquete Porque si no me los voy a comer Todas Bueno, no Mi amor, si ves este video Discúlpame Unas galletas de Naty Kriay Unas galletas de Naty Kriay Bueno amigos y amigas ¿Cómo están? Este videoblog lo voy a dividir en dos partes Entonces una parte es esto que acaban de ver Que es una recopilación de tomas de varios días Y esta segunda parte que es acá Hablándoles porque quiero hacer como esta unión Entre mostrarles lo que va pasando tras bambalinas Y de una vez irles contando en el mismo video Y acá tengo una lista de cositas de las que les voy a ir hablando Entonces a ver, por acá las anoté Los pinchados favores Los mensajeros Los que trabajan con nosotros en pinchado El grupo Tintintero Y cómo vamos también fortaleciéndolo La escuela Tintintero para creadores Y por último las rodadas Entonces vamos a empezar Los pinchados favores Resulta que en este video se dieron cuenta Como yo llevo unas galletas Pero pues fue una entrega así como especial Porque la hice yo Los mensajeros de pinchado Han hecho ya dos entregas anteriores Y hemos hecho colaboraciones Hemos trabajado con marca Amigas Una de esas fue Naty Create Pues que fue la que entregué yo La otra fue Repostería Gratuns Y la otra fue Sassy Joyería Que por cierto acá traigo Una joya de Sassy Joyería Muy linda Por acá van a estar los arroz Para que vayan y visiten Tienes que hacer una vuelta Tienes que hacer una diligencia No tienes tiempo para ir al banco Y necesitas que una persona de confianza Te haga esa vueltica Pues pinchado Los pinchado favores Están para ayudarte En este nuevo servicio de pinchado Queremos ofrecer a las personas Y a las marcas Y a los emprendimientos en general Soluciones Queremos ayudarles En esos procesos Que a veces les demandan demasiado tiempo Como por ejemplo ir a un banco A veces te toma muchísimo tiempo A veces casi que todo el día Pinchado Los pinchado favores Están para ayudarte Estamos acá para enchicharronarnos Para ayudarte con esas cositas De último momento Que te pueden tomar muchísimo tiempo Pero que para nosotros Va a ser un placer Colaborarte Somos buenísimos Con los chicharrones Somos además de eso Rápidos Ecológicos Porque vamos en bicicleta Veloces Veloces y rápidos Porque no nos afecta El tráfico de la ciudad Vamos felices Porque vamos en nuestras bicicletas Aparte de eso También te estamos Ayudando a ti A resolver algo Para que puedas Seguir con tu vida Y puedas seguir Optimizando tu tiempo Los pinchado favores Han llegado Para ayudarte Ya saben Comuníquense A través de nosotros En la cuenta de Instagram Ahí también pueden Cotizar cualquier Pinchado a favor Que necesiten Estamos a la orden Y cerrando esta parte De los pinchado favores Voy a tocar Este otro tema Que va un poco En relación Y es Respecto a los mensajeros Que están trabajando En este momento En pinchado Estas dos personas Uno es David El otro es César Uno es Encargado De entregar Todos los paquetes Que hacemos en pinchado Ropa Y todos Nuestros pedidos Son manejados Por ellos Entregados En la mayoría Por ellos Yo también Hago entregas Claramente Pero digamos Que ellos Se encargan De uno De la zona sur De Bogotá Y el otro De la zona norte De Bogotá Y estas dos personas Las seleccionamos Porque hace Ya el año pasado Incluso ya hace Vario tiempo Hicimos una preselección En donde fueron Más de 50 ciclistas De Bogotá Y bueno Hicimos un filtro Trabajoso Para nosotros Muy dispendioso Y llegamos A estas dos personas Que conocimos Finalmente A David Y César Y nos quedamos Con ellos Y ya llevan Un año Ayudándonos Trabajando Con nosotros Y pues bueno La verdad También estamos Muy agradecidos Con ellos Pero gracias A los pinchados Ahora nos hemos Dado cuenta Que es posible Que vayamos A necesitar Muchos más Mensajeros En bicicleta Y es que a mí También me han llegado Últimamente Muchísimos mensajes Cierto Del tipo de Juancho Que necesito Para poder Trabajar Con ustedes Tengo Bicicleta O me estrené Una bicicleta O quiero Trabajar Como mensajero Y yo La verdad Aprecio Que me envíen Este tipo De mensajes Me parece Muy bacano Pero no es Como tan fácil Como les digo Hicimos un proceso Y seleccionamos A dos personas De más de 50 personas Entonces no es Como que me vas A mandar un mensaje A través de mis redes sociales Y automáticamente Vas a trabajar Con nosotros En pinchado No La cosa No es así De sencillo Pero entonces Con esto nuevo Estamos planeando Seguramente Vamos a necesitar Más ayuda Me refiero A más Bici mensajeros Pero esperen No se vayan A mis redes sociales No empiecen A acosarme No empiecen A escribirme A través de De mi instagram Y de mis cuentas Personales Juancho Que hay que hacer Pero no Esperen Calmaos Esperen Si ahí Ténganlo Ya les vamos A ir avisando Vayan Y síganos A través De nuestro Instagram En pinchado También A través De mi Instagram Ahí también Puedo estar Compartiendo Eventualmente Pero si es Para algo Relacionado Con trabajar Con pinchado Como mensajero Seguramente En el Instagram De pinchado Vamos a estar Compartiendo Toda la información Seguramente También en este Canal Voy a estar Dando muchísima Información Entonces pues Activa las notificaciones Suscríbete al canal Y déjame Tu comentario Acá abajo Acerca De Trabajar Como mensajero ¿No? Pues ¿Qué tienes tú De diferente A tantos ciclistas Que hay en Bogotá? Es que Habemos muchos ciclistas En Bogotá ¿Por qué deberíamos Contratarte a ti? ¿Qué te hace Diferente Para que Quieras hacer parte De esta familia? Entonces pues Ahí que está Los queremos conocer Los queremos leer El siguiente tema Es El grupo El Team Team Tintero El Team Team Tintero Por ahí ha pasado algo Con nuestro Instagram No sé si algunos Algunas personas Se han dado cuenta Y nos han preguntado Oiga ¿Qué pasó? ¿Los hackearon en Instagram? No No nos hackearon Lo que pasa es que A nosotros nos dio Como una bobada Nos dio así como Venga ¿Qué hacemos? Hagamos algo en el Estamos desparchados hoy Entonces empezamos a joder Y nos tiramos la cuenta Del Team Empezamos a subir Una mano de pendejadas Y bueno La idea era Llamar la atención La idea era Que las personas De esta cuenta De Instagram Que ya lleva Más de 4.000 seguidores Pues se preguntaran ¿Qué era lo que Estábamos haciendo? Y la idea era eso Porque estamos Haciendo nuevas cosas En el Team Tintero Queremos hacer Nuevas propuestas De la mano también Con la Escuela Tintera Para Creadores Que era lo otro A lo que también Quería hablarles Y es que Este grupo de personas De la Escuela Tintera Para Creadores Que ya Estamos hablando De más de 10 Creadores en Internet 10 personas Que están recibiendo Asesoría Por parte No solo mía Sino también Del parcero Morera Del parcero Mao Del parcero Thomas Y demás personas Con muchos talentos Que se van uniendo A esta causa Y lo estamos haciendo De manera gratuita Lo que a mí me parece Muy interesante Es que De todos estos personas Que están creando Contenido Por lo menos Hay más De 10 personas Que ya tienen Canales muy activos Acá en YouTube Subiendo videos Constantemente Semanalmente Videos que yo Personalmente Siempre veo Y siempre disfruto Y siempre estoy Dando el apoyo Y me alegra Muchísimo ver también Que esta comunidad Está dando ese apoyo A estas personas Que tienen muy buenas ideas Hay jóvenes Hay mujeres Hay hombres Hay adultos Hay jóvenes Hay menores de edad Y hay gente mayores Que nosotros acá Incluso Gente que tiene Muchísimo conocimiento Desde muchísimas áreas Diferentes Gente que tiene Muy buenas propuestas Y que queremos Queremos compartir Queremos incluso Compartir lo que nos ha costado A nosotros Años Aprender A mí personalmente Muchas cosas Que me ha tomado Años aprender Y transmitirlas a ellas A estas personas Para que exploten Toda esa gran Queitividad Esa gran energía Que tienen Haciendo Lo mejor Que puedan hacerlo Y como les digo Gratis Sin cobrar un peso Papá Y también Si quieren hacer parte De la escuela Tintera Para creadores Pendientes En nuestras cuentas De Instagram Pendientes En la cuenta De el team Tintero Tampoco es necesario Que me escriban A mí ¿Qué hago Juancho Para pertenecer A la escuela Pendientes Solamente pendientes Muy pendientes Porque cada tanto Hacemos convocatorias Para nuevas sesiones Nuevos espacios Para encontrarnos Y hablar De todo este tema De creación En internet También Por supuesto Pendiente A estas mismas cuentas A mi Instagram Al Instagram Del team Tintero Donde vamos A estar Prontamente Comentándoles De las rodadas Que vamos a hacer Si yo sé Hemos estado Muy alejados De las rodadas Pero es por todo esto Muchachos Detrás de Bombarinas Hemos estado Trabajando En varios proyectos Y no solamente Enfocándonos En uno solo Saben Es que si La bicicleta Es muy bacana La bicicleta Nos conecta A muchas personas Pero si se dan cuenta En mis videos Ustedes pueden ver De todo Por ejemplo Acá vieron Algo de cocina Y es que incluso En el tema de cocina Hemos estado Por ahí Trabajando Tras Bambalinas Y esperamos Muy pronto Compartirles Esto que hemos Estado planeando Para ustedes Amigos y amigas Creo que no es más Por este Videoblog Del día de hoy Espero leerlos Acá abajo En la caja De comentarios Espero como siempre Todo el apoyo De esta linda Y grandiosa Comunidad Pásense por el canal De los parceros De Mao Del Thomas Del Morera Y pendientes También de todos Los parceros Todos los pelados Jóvenes Que están Haciendo parte De el tinte Entero Nos vemos Entonces En el próximo Vídeo Y Hopa Miren Estoy aquí Grabando Con el micrófono Oiga Hacemos este Coso Hay una cosa Aquí 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 Que Vigila Me pone un cuadrito Aquí Acá Y puede Desercar Y Todo Esto Que Vigila Que Vigila Dos Pe Vigila Que Gracias por ver el video.